Recorremos los 50 kilómetros que nos separan de Sihisoara, ciudad a la que dedicaremos toda la mañana de hoy. Sihisoara es una bella ciudad medieval transilvana que rebosa encanto por todos sus costados, con sus calles empedradas, plazas, iglesias y casas de colores. Entramos a la ciudadela por la Torre de los Astres del siglo XIV, incendiada en 1676 y reconstruida en 1681 con el aspecto barroco actual. La piata Chetay es el corazón de la ciudad. La casa más llamativa es la de Hister House, con su cabeza de ciervo en la esquina. Visitamos la Torre del Reloj, icono por excelencia de la ciudad, construida en el siglo XIV y ayuntamiento hasta el siglo XVI. Se destruyó en 1676 por un incendio y fue reconstruida al año siguiente. El Reloj del siglo XVII es toda una atracción con sus figuras, características de los relojes de la Europa Central. Presenta 64 metros de altura que la convierten en una magnífica atalaya desde donde se observa una magnífica panorámica de la ciudad. Unos pequeños carteles nos indican la dirección y la distancia a algunas de las capitales mundiales más importantes. La escala coperita, la escalera cubierta, con sus 176 escalones, se construyó en 1642 para facilitar a los niños el camino a la escuela en los días de lluvia y nieve. También se beneficiaron de esta construcción los feligreses en su camino hacia la iglesia. Nos separan unos 90 kilómetros de Sibiu, pero recorreremos alguno más ya que nos acercaremos hasta Sibiel para comer en el restaurante La Nana. Recorremos el trayecto pasando por ciudades como Medias y discurrimos paralelos al tren. Por el camino, un paisaje rural nos acompaña casi todo el recorrido. No es de extrañar que nos separáramos tanto de la ruta de Sibiu para comer aquí. El lugar es encantador, lo mismo que el trato que se nos da. Y la comida, buenísimo y diferente al típico menú turístico. Con un ancho de más de 140 metros, la Piatamare o Gran Plaza tiene un nombre apropiado. La enorme plaza peatonal es un punto de partida estratégico para un recorrido por la ciudad. Data de antes del siglo XV, ha sido durante mucho tiempo el punto focal de la vida local. Y ha albergado de todo, desde reuniones y mercados municipales hasta ejecuciones. Hoy en día es un hervidero de vida día y noche, con un puñado de cafés y restaurantes que rodean la plaza y eventos de temporada como un mercado en Navidad o una feria de entreverano que se celebra durante todo el año. En la misma plaza podemos encontrar las típicas casas de Sibiu, que destacan por sus pronunciados tejados a dos aguas, con los ojos de Sibiu, unas pequeñas ventanas en las buhardillas, desde donde se puede observar el discurrir del día a día de Sibiu. ¡Gracias! 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 Te lo ame ráptate, pâná en vara a viitoare. Mucho cosas que me han visto, muchos hombres me han encontrado, pero el mejor que me han visto, cuando en ti te he encontrado, muchas cosas que me han visto, muchos hombres me han encontrado, pero el mejor que me han visto, cuando en ti te he encontrado, construcción del siglo XX en estilo bifantino, sede de la iglesia ortodoxa de Transilvania. Final del día, nuestro hotel de hoy es un cuatro estrellas un poco envejecido, y con un baño un tanto ortopédico.